Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablar con ustedes, las personas que se quieren suicidar. Solamente Jesucristo conoce tu corazón, Él sabe por lo que estás pasando. Mi abuelita que ya descansó con el Señor, que murió, ella cuando era joven se quería suicidar. Pero Dios le trajo a una ancianita, y la ancianita le dijo que por qué ella se quería suicidar. Y ella, mi abuelita le dijo que ella se quería suicidar, porque sentía algo en su corazón. Tú eres una persona muy valiosa. Jesús, la persona más hermosa del planeta Tierra, Él te ama. Dios es su vida por ti. Quiero que hagas una oración conmigo, por favor. Jesús, Tú que moriste por mí en la cruz del Calvario, perdóname mis pecados en el nombre de Jesús, con Tu sangre preciosa. Ahora, en el nombre de Jesús, se prendo todo espíritu de suicidio, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque Tú me has liberado de esta maldición del pecado y de la muerte. Amén. Bueno, nos vemos.